Hola a todos, con el gusto de saludarles nuevamente. En esta ocasión presentaré a ustedes a Daniel Serrano, un joven ciclista que a consecuencia de un accidente fue amputado de una pierna. Tuvimos el gusto de conocerle en el año 2019. ¿Recuerdan en esta ocasión que había una crisis de gasolina? En esos días encontramos a Dani, muy tranquilo, a él no le preocupaba dicha situación de la crisis de gasolina. Él expresaba que él era su propio motor para moverse y él se transporta en una bicicleta. Y lo que más me sorprendió fue de que solo tenía una sola pierna y así andaba en su transporte, como él dice. Dani es una persona que nos inspira para poder enfrentar las adversidades con valentía. A continuación les presento un mensaje relatado por él. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están jóvenes? Pues aquí pasando saludarlos. Les cuento un poquito de mí. No sé si ya tuviera la oportunidad de ver otro video. Pero bueno, demostrarles o hacerles ver qué ha sido la bicicleta para mí. La verdad es que la bicicleta me ha apasionado desde muy chico. Y imagínense tanto que me apasiona que trabajo en mi bicicleta. Entonces no me veo yo un día no montando bicicleta. Pero por tres razones es que me gusta la bicicleta. Bueno, no me gusta, me apasiona. No puedo salir un día sin pedalear. Me siento raro. Hoy, por ejemplo, que tuve actividad, pero sin poder utilizar la bicicleta, sí se me hizo un poco raro. Bueno, primero porque te da la libertad. Libertad de poderte mover, de poder ir a donde tú quieras, sin necesidad de esperar a algo o a alguien, ¿no? El autobús, el... Poderte mover incluso sin dinero, ¿no? Es una... Eres tú tu propio motor. O sea, el hecho de que la fuerza con la que te mueves eres tú, o sea, es impresionante. Y tercero, porque es un medio ecológico. Lo contamina, es económico y te puede llevar a lugares extraordinarios, sorprendentes. Conoces nuevos caminos, haces nuevos amigos. Eso es lo interesante de la bicicleta. Yo siempre, siempre la voy a recomendar. Y además que es una terapia insuperable. Te evitas ir al psicólogo. El hecho que tengas tiempo pedaleando te permite pensar y te ayuda a resolver situaciones que no sabías cómo hacerlo. Bueno, amigos, fue un videito un poco cortito, pero espero que hayan tenido oportunidad de ver el otro. Bueno, en el otro video mencionaba que había recorrido 150 kilómetros como mi meta más grande. Bueno, ahorita ya van 300. Para este momento ya van 300. Me he ido a... de Guadalajara a Manzanillo, a Puerto Vallarta, a León y de Aguascalientes a Guadalajara. Quería irme a Argentina, por situaciones no se pudieron, pero siempre están las metas ahí presentes. Les mando un fuerte abrazo y espero conocerlos pronto. Cuídense mucho. Un bonito día. Y recuerda, nada es imposible si tú lo crees. Te invitamos a seguirnos en nuestro canal. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte con tus seres queridos. Gracias por tu atención.